Un capítulo que se cierra con más de 100 festejos. Pero que ha comenzado allá por el año 2001, hacía su aparición uno de los delanteros más importantes, que ya tenía nombre propio a partir de lo sucedido. Primero en divisiones inferiores y después también en la reserva de River. Este chico de O'Brien comenzaba a ser cada vez más conocido dentro del Monumental. Comenzamos con Pablo el repaso de todos sus goles. Aquí la primera parte, el 6 de marzo. Sí, hubo que dividido. Sí, claro, si no... No entraba en uno. Podían comer. En la goleada, 4 a 0 frente a Guaraní. Jugó tan solo 18 minutos, pero marcó el primero para River. Su primer gol en la Libertadores. Su último partido en la Libertadores. El segundo fue ante 10 strongers. De arranque no más. Iban 8 del primer tiempo, más allá de que golpeó el atirado. Por el campeonato local, en la fecha número 11, frente al bicho. De cabeza, Argentino Junior lo sufría a los 27. Pasamos a la Mercosur 2001. Buena presentación de River en Santiago de Chile. Goleada a la U con aporte de Cabegol. En ese mismo partido, aprovechando esa muy buena sesión, Guzain resolvía doblete para él. En septiembre, frente a Banfield en la igualdad, 1 a 1. También de cabeza, recibiendo sobre la derecha y derrotando a Cristian Luquetti. A los 8 abría la cuenta. Lo sufría otra vez la Asociación Atlética Argentino Juniors. Se terminaba aquel partido. Chacho Coudet con el desborde. Gol de goleador. Empujándola abajo del arco para cerrar. Y ya fa él. Frente a Talleres de Córdoba, también en el Monumental, en una jornada soleada a los 23 del etapa inicial. Marcaba uno de los tres que estableció River. Y como no podía faltar, el gol a Huracán. River fue a aplastar al lobito en Parque de los Patricios. Y él se anotó en aquel 4 a 0. Sin sponsor la camiseta de River. 4 a 0 parcial. Claro. Porque después seguirían llegando goles. Y otra vez con la firma de Kabenagi. Frente a Unión de Santa Fe. El enganche y el rebote, solo dentro del área chica. Habilitado. Marcaba de derecha en lo que había sido otra goleada de River. 6 a 0. Aquí, marcando un doblete. La recriminación de Nereo. Seguimos en aquel febrero de 2002. Y en La Plata, aprovechando el rebote largo que daba el arquero. Con su olfato goleador ante el pinche, ante Estudiantes. Y firmó doblete también en ese partido. Gran anticipo. Para colgarla en el segundo palo. Y llegamos a lo que sería su primer hat-trick. Porque ese día hizo tres. Este, después de su propia definición en el caño. Rebote. Y adentro. Otra vez en el Estadio Monumental. Frente a Colón. En otro triunfo. 4 a 2. El equipo de River a los 12. Doblete para él. Uno en cada tiempo. Apenas comenzada la etapa complementaria. Con la número 30. Cabenay. Otra vez en Gimnasia. Lo sufría. Otra vez en La Plata. Digo, lo sufría. En este caso Gimnasia. Con un remate muy lejano. Que se metía. En todo el palo de Noce. Frente a Argentinos Juniors. Hasta ahora, una de las víctimas preferidas. En una jornada con Vuelta Olímpica. 5 a 1. En la fecha número 18. Sobre el final de la etapa inicial. Agradeciendo la asistencia. Una de las tantas del Chacho Coudet. Aquí, otra vez. Bastante similar. Sus goles. Luego en la etapa complementaria. Volvía a marcar por tres. Para una nueva celebración. De la banda. Tras la asistencia de Gaby Amato. Se fueron a Rosario. A ganarle a Central. Sí, se habían teñido todos producto de la Vuelta Olímpica. Una delicia el pelo verde. Frente a Talleres. A los 40 del segundo tiempo. Era el Chiri Domínguez. Era el Chiri Domínguez. Ah, mirá. Pero a Amato le dio muchas asistencias. Frente a Central. A los 45. De la complementaria. Tenemos tantos goles de Cavenay. En algún momento va a haber. 5 a 2. El triunfo frente al Canalla. Allá por septiembre del 2002. Cuatro. Le hizo River a Unión. Después del rebote en el travesaño. Mereo despatarrado en el área. Y Cavenagui capturando el rebote. Él metía ese. Y también ponía su rúbrica. Ya a los 40 del complemento. Ahí está. Gran sesión de Chiri Domínguez. Frente a Olimpo. Se iba a noviembre. Y él marcaba en el triunfo por 2 a 1. Aquel día a la mañana. Casi que de casualidad con el muslo. Goleada ante Racing en Avellaneda. Con el aporte de Cavenay. Lanzado en velocidad. La cedilla Zapata. Para alegría del ingeniero Pellegrini. Habría doblete también en esa tarde noche de Avellaneda. Un enganche. Dos. Tres. Y sigue enganchando. Y resuelve el segundo palo. Golazo. En el cementerio de los elefantes. Recibiendo la asistencia del Vichy Fuertes. Y marcando de esa manera. Frente a Colón de Santa Fe. Para el triunfo 2 a 0. Parecía Flamengo. Sí. Otra vez en la Libertadores. Resolviendo de esta forma ante el Deportivo Cali. En la edición 2003. Frente a Huracán. Opa. De tiro libre. Martín Ríos. Fiel testigo de la gran pegada. Este uno de los mejores. De aire. El arquero del globo a mitad de camino. Y volvía a marcar. Allá por el 2003. Un doblete. También de a dos. Pero ante Arsenal de Sarandí. Otra vez Caudet. De la derecha. Cediendo al medio. Para la definición del goleador. Usain. Lanzado en velocidad. Ya levantó la cabeza. Ya lo vio. Resolvió de primera Cabenay. Ya con la camiseta número 9. Frente a Libertad de Paraguay. Marcaba de penal en la Copa Libertadores. En Arroyito. Lo volvía a sufrir Rosario Central. Pared con el Chacho. Y definición de zurda. En el día del trabajador. El primero de mayo. Frente a Corinthians. Sobre el final. Para darlo vuelta. Descachetada. River ganaba 2 a 1. Volvemos al torneo de primera división. Porque en lo que sería igualdad. Con Nueva Chicago. 1 a 1. Así facturaba con el cabezazo el número 9. Todos los goles de Cabenay. Estamos repasando con la camiseta de River. En esta oportunidad. Tras el enganche. Y la definición. Nada que hacer para Enzo Noce. Tampoco para Archu Sanguinetti. Ganaba River 2 a 1. De penal. Anteboca. La bombonera. Todavía había público visitante. En un partido que iba a terminar. 2 a 2. A esa altura ganaba River. Se puso 2 a 0. Goleada de River. Frente a San Lorenzo de Almagro. Otro pase de Cauden. Muchachos. No veían los videos. La definición de Cabenay. Sobre el final de la etapa inicial. Haciendo sufrir otra vez a Gimnasia Esgrima La Plata. Después de esta combinación. Enganche de zurda. La colgó de derecha en el segundo palo. Para fastidio de Olave. Fue triunfo de la academia. Pero Cabenay se hacía presente. En la fecha. Número 19. Aquí marcaba. Su víctima. Nueva Chicago. Desde el punto del penal. Nacho González. El que caía al otro lado de la pelota. Copa Sudamericana. Frente a Independiente. En otra goleada. 4 a 1. Y otra vez. Después de mucho tiempo. Marcaba de cabeza. El ahora número 9 de River. A los 31 de la primera parte. En el mismo encuentro. Pero en la complementaria. A los 8. Definidas cruzados. Palo y adentro. Se quería llevar la pelota a Cabenay. Y se le iban a dar. ¿Por qué? Porque había otra vez. Un hat-trick. ¿Quién le daba la asistencia? Go D. El chacho. Y la celebración del número 9. Iba a llegar a su festejo número 49. En esta igualdad. Ante Quilmes. A los 24 del complemento. Quería salir jugando el Chapo Burá. Se la dejó servida a Cabenay. Que metía a River en juego. Luego de penal. También. De esta manera. Todos los goles de Cabenay. Y el abrazo con el Chori Domínguez. Y su celebración. En el mismo encuentro. También. Entrando por detrás de todos. Más allá del reclamo. El defensor. Perfectamente habilitar. Tenía que jugar la revancha. Contra Independiente por la Sudamericana. Más allá de la goleada. Lo que hace Alville. Pero bueno. Ahí está el goleador. Para aprovechar el obsequio. 4 a 0. Ganó River ese partido. Frente a Colón de Santa Fe. El 12 de octubre. Aquí definiendo. Con mucha tranquilidad. Su hábitat. Dentro del área. Para el triunfo de River. 2 a 1. Ambos goles fueron marcados por él. Aquí tras el rebote. Conectando con la cara externa. Del botín derecho. Otra vez. Hacía sufrir. En el bosque. Al Lobo. Ante Gimnasia. En aquella victoria. 2 a 0 de la banda. Frente a Central. Nuevamente el Canalla. Víctima. Del centro. El rebote. Cortito. Aparece la Chaluduena. Y Cavenaghi. Casi abajo del arco. Dentro del área chica. Otra igualdad. Ante Nueva Chicago. En este caso. El Liniers. Casi de palomita. Aplastaba River a Estudiantes. Con un 3 a 0. Y la definición de Cavenaghi. Qué incómodo con la derecha. Se hizo el espacio justo para definir de zurda. Y en la complementaria. Toda la tranquilidad para definir de esa manera. Ante Dos Cabos. Y festejarlo así el capitán. Otra vez en la Libertadores. Ya edición 2004. Goleada ante Libertad. Ganándole con la testa a las manos del arquero. Festejó con Garcés. Pero anda, ¿no? Ah, mira. Era un pit. El 4 a 1 frente al Rojo. También lo tuvo como protagonista. En la última jugada de la etapa inicial. Marcaba de zurda. A contrapierna. Seguimos. O volvemos. A la Libertadores. Porque en Colombia ante el Tolima. Resolvía. Pero de casualidad el remate. Hasta parecía desviarse en sala. Pero en el mismo partido dijo. Yo quiero uno bien mío. Y por eso llegó al doblete. Después de ese control en el área. Y la bomba arriba. Enseguida viajaba a Bahía Blanca. Para jugar frente a Olimpo. En otro triunfo del equipo de River. Por 3 a 1. El control de pecho. La deja picar y la definición. Con esa misma pierna sobre el final. Para poner cifras definitivas. Otra de sus víctimas favoritas. Lo volvió a sufrir. Hablamos de Colón de Santa Fe. Doblete en aquel contundente triunfo. 4 a 1 de abril de 2004. La generosidad de Pepe Sanz. Para que el gol hiciera cabenaje. Frente al Táchira. En Copa Libertadores. Beneficiado por un error defensivo. Aquí marcando en el 2 a 2 final. Qué bien le sentó a Rollito en su carrera. Final que atajó Gaona. Y en el rebote de Zurda. Adentro. River le ganaba al Canalla. 2 a 1. Frente a Boca. En el Superclásico. Aquí marcando de cabeza. Tras el cabezazo del turco Usain. El triunfo de River a los 37 de la primera parte. Allá por el 2004. Victoria como visitante en Cali ante el Deportivo. Durando en la boca del arco. En ese mismo encuentro. Ya en la etapa complementaria. Iba a resolver. En ese gran remate cruzado. Pelota del palo. Y adentro. El último de su primera etapa en River. 2001-2004. La goleada frente a Atlanta por 7 a 1. También en el nuevo gasómetro. River tenía suspendido su estadio. Teniendo en cuenta los serios incidentes. Cuando perdió la categoría en la promoción. Frente a Belgrano de Córdoba. Aquí anotaba. En el mismo encuentro. Se iba a despachar con un hat-trick el primero. Tras su vuelta. Con la número 9. Ya inmodificable. En la B nacional para el equipo de Almeida. A los 11 de la complementaria. Y dos minutos más tarde. Aprovechando el adelantamiento de la última línea del bohemio. Definida de boquillada. El capitán. River sería sorprendido por Aldo Sivi. De Mar del Plata. Llegó al empate con este gol de penal de Cavenagui. Pero después lo liquidó el tiburón. Marcó cuatro goles en un mismo encuentro. Frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En el norte de la Argentina. De penal. Con un fallo discutido a cargo de Pablo Lunati. A los 5 de la complementaria. Volvía a estirar la diferencia. La definición de primera. El centro de Sánchez y de Taquito. Sí. De Taquito. Así anotaba. Cuando esperaba el Chori Domínguez. Para asegurar. El último y definitivo. Con mucha tranquilidad. El control. El amague en dos oportunidades. Y en tiempo adicionado al reglamentario. Sellar los tres puntos para River. En su viaje por las canchas del país. River llegó a Puerto Madre. Y goleó a Guillermo Brown. Y Cavenagui hizo su aporte. Fue doblete en aquel 4 a 1. Le marcaba en primera. También en la B nacional. Frente a Central. Que lo ganaba 1 a 0. Y aparecía para corregir la trayectoria de la pelota. Y poner las cosas 1 a 1. A 12 minutos para el final. Mismo resultado que se dio en el reinicio del campeonato. Ya estamos en 2012. Fue empate ante Almirante Brown. River golpeó de arranque. Después lo empataría la Fragata. Dos fechas más tarde. Frente a la Lepra Mendocina. En la goleada 3 a 0. Cavenagui abría el camino para conectar así de derecha. Dentro del área chica. River también le iba a meter 3 al Deportivo Merlo. Gran resolución. Lanzado en velocidad. Dio que el arquero. Tapodroso estaba un pasito adelantado. Y lo sorprendió. Marcando el segundo. Y ya en el tiempo adicionado. Después de la sesión de su amigo El Chori. Con el puntazo. Erraba el tanteador. Frente a Huracán. Se ha ganado por 1 a 0. River y aquí el control de Cavenagui. La toma de sobrepique. La pelota. Y define al palo del arquero. Para poner cifras definitivas. El 2 a 0. El último de su segunda etapa. Se lo marcaría Guillermo Brown de Puerto Madryn. Y de tiro libre. Un encuentro que terminaría 2 a 2 en el Monumental. La decisión de Cavenagui barra pasarela. De dejarlo a un costado. La vuelta en primera. Frente a Godoy Cruz de Mendoza. Caía por 2 a 1. El equipo de la banda en la fecha número 3. Caída ahora en Santa Fe y ante Colón. Pero Cavenagui le ponía suspenso al cierre del partido. Con el descuento. Igual ganó el Zabalero 3 a 1. Un gol que sirvió en triunfo. Con otro fallo polémico. A los 15 de la complementaria de penal. En la fecha número 7. ¿Y el árbitro quién era? Lunati. No lo veo. No lo veo. ¿Viste? Camino a su grito 100. Frente a la Academia en un partido con suspenso. Recuerden ustedes. Chichisola le atajó en el último minuto. El penal a Sebastián Zaja. Y a propósito, Zaja lo sufría. Aquí de taco. Déjenlo solo a Cavenagui. Total, no hay ningún problema, muchachos. Dentro del área chica. Marcaba de esa manera. Y Zaja dijo ahí. Si alguien lo marca, estaría bueno. Fue vuelta olímpica ante el Quilmes de Caruso. River se floreó. Ganó 5 a 0. Aprovechando el rebote. Para con ese puntazo. Sacarle emoción rapidito al partido. Ya a los 9 ganaba la banda. Formó parte también de la definición en el complemento. A lo Cristiano Ronaldo. El baulete para él. Frente a Banfield el 30 de noviembre. En otra temporada. El 2014. Debía ganar River para seguir con Esperanza. Sobre Racing. Que hacía lo propio en cancha de central. A los 9. Decís la camiseta alusiva. La cantidad de goles. Pero en el mismo encuentro. Iba a marcar por duplicado. De penal. Nada que hacer para Gaspar Servio. Se vienen más goles de Cabenay. Frente a Sarmiento de Junín. En la fecha número 1. El 15 de febrero. El muy buen centro del Pitti Martínez. Y el cabezazo. Ante la salida de Rigamonti. Gol número 101 en 187 partidos. Para el Torito superando a Onega. Para convertirse en el decimotercer goleador histórico. Se abrazó al gol. También en el partido ante Unión de Santa Fe. Un rebote que lo favoreció. Y de frente. No perdonó. En esta recorrida por los goles. Que ha marcado en este 2015 el Torito. En un partido cambiante. Complicado para River. Que luego lo definió. Con un gol de Mora. Triunfo 3 a 2. Frente a Gimnasia. Esgrima La Plata. ¿Quién fue el árbitro, Pablo? Pablo Lunati. Mirá. Gol número 103 de Cavenagui. Cuarto que el Torito le anota a Gimnasia. Tercero en La Plata. Y les hizo varios. Otra de sus víctimas favoritas. Lo volvió a sufrir. Argentino Juniors. Habilitado Cavenagui para el Iñací. Y es lo importante. Dejó seguir. Resolvió ante Ojeda. Para darle la ventaja a su conjunto. Recordemos. Escores de la campaña de un River. que es potencial líder de este certamen. Golada frente a Banfield. Por 4 a 1. La fecha número 10. Ariel Rojas. El control. Espera hasta último momento. Y la definición de derecha. Venía de marcarle justamente al bicho. En la última jornada. La celebración. El técnico. Marcelo Gallardo. En dicho encuentro. Anotó. Por partida doble. Observen ustedes el reloj. Seis minutos más tarde. Ya con un encuentro definido. Ampliaba la ventaja. Su último doblete. Había sido el 30 de noviembre del 2014. Casualmente ante el taladro. La cara de satisfacción del muñeco Gallardo. Fue a divertirse a Rafaela. Claro. Repitiendo aquellos 4 goles que había marcado en Jujuy. En la B Nacional. Después de la peinada de Tommy Martínez. Aparecía por el fondo. Por atrás de todo. Cabenagui con el puntazo. Para darle ventaja a su equipo. Poncio. Vega. Alcaño. Y oportunista. Gol de goleador del 9. Anticipándose al polaco Bastia. Para darle más tranquilidad. A lo que era la diferencia que había sacado el equipo de Gallardo. Llegaría el descuento de los conducidos por Leo Estrada. Pero en el complemento Cabenagui siguió con su fiesta de gol. Mallada. Buen movimiento. Desborde centro. Y por el otro lado. El delantero. Se aparecía. Descuidado por los defensores. Para marcar aquel que sería el tercero. En su actuación hubo 3 y hubo 4. Mallada con la habilitación. La generosidad de Abel Casquete. El ecuatoriano para decirle a Cabenagui. Tomá y hacelo vos. Primera vez que en primera celebraba un póker. Fernando Cabenagui con aquellos 4 en el Monumental Crema. Y finalizamos justamente frente a Colón de Santa Fe. Por duplicado en la fecha 18. Marcando aquí de cabeza. Para poner en ventaja. Transitoria al equipo. Y otra vez de cabeza. Oh yeah.